¿Qué tal amigos y amigas? Ya estamos de regreso en una emisión especial, es muy especial porque el día de ayer, para sorpresa de todos los atlisquenses, se acaba de conformar el Consejo del Comercio Establecido de Atlixco. Tiene su negocio en la Tres Sur, se llama Mercadet. Víctor, buenos días. Matilde Bautista es la vicepresidenta. Hoy por vez primera hay una vicepresidenta en este consejo. Bienvenida Matilde Bautista. Ella es del minisúper Danas en Avenida Independencia. También nos acompaña Martín Carrera. Martín Carrera Marín es el tesorero el que va a llevar los dineros. Entonces ellos se conocen, tienen una larga trayectoria y saben a quién pusieron como tesorero. Él es propietario de Galería Palladium en la Tres Sur. Y también nos acompaña Sergio Ocio Saavedra. Él es de Multirrefacciones en la Avenida Manuel Ávila Camacho y es el secretario 2. Bien, el día de ayer por vez primera, después de mucha trayectoria, de mucho esfuerzo y de muchos años, logran conformar un Consejo del Comercio Establecido de Atlixco. Adelante. Así es, gracias a la cumpul. ¿Cómo estuvo, Víctor? El tiempo, buenos días. Víctor Zapata. Buenos días a todos. Así es, dada la preocupación que tenemos por las diferentes circunstancias que ha habido, la falta de clientes, desarrollo económico, sobre todo también la inseguridad. Sí, la inseguridad. Exacto. Acabaron de asaltar Coppel, ¿verdad? Llegaron cinco sujetos a mano armada y se los as... Sí, exactamente. Entonces, muchas situaciones, ¿no? En la Tres Sur, históricamente, también hemos estado ya un poco más organizados en cuanto a eventos y cuestiones de seguridad y hemos tenido ya por mucho tiempo un grupo grande y de WhatsApp de todo el centro, ¿no? Entonces, pues creo que quisimos formalizar bien lo que es el grupo, tener un organigrama con presidente, tesorero, secretario, para precisamente organizarnos mejor ante estas circunstancias. ¿Quién quedó como presidente? La presidenta, la señora Maribel. ¡Ah, Maribel! ¿Cuántos años trabajando, Maribel? Así es, tiene una gran historia. Es una mujer muy emprendedora. No se equivocaron. Y muy aguerrida y la verdad le pone empeño a todo lo que hace. Un saludo a Maribel. Maribel, desde muy jovencita, desde niña, empezó a trabajar. Tengo el gusto de conocerla. Así es. Una felicitación a Maribel. Así es, ella quedó de presidenta. No se equivocaron. No se equivocaron. Y la cuestión es que entre todos hagamos equipo, ¿no? Nada más ella que quede sola. Estamos de varias calles, que es lo que queremos incluir. Mati es Independencia, Sergio está de Avenida Ávila Camacho, estamos en Tres Sur, hay gente de Tres Poniente, de Cinco Poniente. Aquí la intención es hacer esto más grande, organizarnos, adecuadamente, la experiencia que ya tenemos en la Tres Sur, con eventos, reactivándonos y en cuestión de seguridad, queremos transmitir a todo el comercio del centro, precisamente para tener una mejor organización, ¿no? Queremos ahorita hacer el consejo del comercio establecido, para que precisamente también ya tengamos mesas de trabajo, objetivos específicos, y que vayamos aprovechando también las temporadas que va habiendo, reactivando económicamente los negocios, también entre nosotros, con ideas, ¿no? Y sobre todo también trabajar con la administración, ¿no? Con esta y la entrante, para que también hagamos proyectos en conjunto, ¿no? Sabemos que el gobierno... Con el que sale y con la que va a entrar. Así es. Que nos tomen en cuenta ya como comercio organizado, con temas muy específicos que ayer lo estuvimos platicando, ¿no? Yo creo que van a tener una fuerza impresionante, impresionante. Matilde, por favor, ¿qué me haces el favor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú eres la vicepresidenta, Maribel, presidenta. Así es. Y tú, la vicepresidenta. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Hoy la mujer atlisquense, la mujer en Atlixco, va a tener un empuje nuevo con la nueva... La presidenta electa, Ariadna Ayala Camarillo, la doctora Ariadna Ayala Camarillo. Sí. ¿Qué es lo que propone este Consejo del Comercio Establecido de Atlixco, Maribel? Ok. Lo que proponemos es que estemos unidos, ¿no? Que trabajemos todos... Que trabajemos todos los comerciantes establecidos, los que estamos aquí en lo que es el centro y también calles aledañas. Que se asciendan sus intereses. Así es. Sí, eso es lo que buscamos. Y que se nos tome participación en lo que hagan las administraciones. Lo mismo, la entrante, la saliente, para que tengamos proyectos, ¿no? Lo que queremos es fomentar el turismo, que es lo que nos funciona a nosotros como comerciantes. Si hay turismo, pues también hay ventas, ¿no? Para todos, dependiendo del giro que sea. De hecho, la invitación está abierta para todos los comerciantes establecidos. No importa qué giro tengan, pero es para unirnos todos. Porque sí hay que trabajar con entusiasmo. Claro. Mira, si tú haces la invitación abierta, van a tener de veras mucho éxito. Gracias. Porque generalmente se descuida, a veces se privilegia a algunos. Y se discrimina a los otros. Y si ustedes son realmente atlisquenses comerciantes establecidos, van a tener éxito. Porque están haciendo un llamado a todos. Claro, claro. Así es. Es en general. Es una invitación abierta. El consejo ya está establecido. Vamos a trabajar por calles. De hecho, así lo venimos haciendo. Hay representantes en todas las calles. Es hacerles la invitación. Vamos a estar pasando a invitarlos a sus negocios. Para que sepan de qué se trata esto. A qué nos lleva. Y pues realmente lo que buscamos es que haya o reactivar la economía. Más que nada, ¿no? Y apoyados de la administración que esté. O sea, no somos partidarios de nadie. Pero sí buscamos el apoyo del ayuntamiento. Como debe ser. La autoridad tiene que gobernar para todos. Exacto. Y un sector muy importante, el que genera empleo, el que genera desarrollo económico, es el comercio establecido. Así es. Es un sector importantísimo. Sí, claro. Y buscamos apoyo de la administración, ¿no? O sea, somos los que pagamos impuestos, pagamos rentas, pagamos empleados. Realmente sí buscamos apoyo. O sea, que no se nos deje solos, como siempre. No estamos peleados con el comercio informal, ni mucho menos. Pero sí buscamos que nos apoyen y que trabajemos en conjunto. Gracias. Ahora voy a pasar con Martín Carrera Marín. Buenos días. Martín, buenos días. Una vida completa ahí en la Tres Sur. Sí, efectivamente. Estábamos recordando que alguna vez pasé y vi unos juegos de plumas Schiffer y tuve el gusto de comprarte dos, tres jueguitos porque eran como de colección. Y a mí, desde que salí de mi carrera, siempre me gustó esas plumas y ahí las volví a encontrar. Qué bueno. Recuerdo también, Martín, que los comerciantes de la Tres Sur hacían sus eventos. También llenan toda la calle de fotografías antiguas. Efectivamente. Hacen actividades para atraer a los clientes. En temporadas de ventas también realizan festivales, fiestas, ventas nocturnas. ¿Cómo va a caminar este nuevo Consejo del Comercio Establecido de Atlixco? Bueno, la idea central es la reactivación, pero también ser parte del desarrollo de todo el comercio en general. ¿A qué conlleva? No solo es nomás poner festivales y eventos y todo. También poner de nuestra parte, parte de la limpieza, parte de la vialidad, o sea, propuestas para que la gente que llegue a todo el comercio vaya contento y seguro. Son muchas de las prioridades que tenemos. Sí es cierto que el incentivar el comercio es lo que más nos conlleva por toda la situación que tenemos, ¿no? Pero al estar integrados y al estar mejormente unidos o más organizados... Ya más organizados. Exacto, nos podemos ampliar en todos los proyectos que tengamos, ¿no? Y sobre todo, como dice Mati, necesitamos apoyo, necesitamos también gente que quiera trabajar. Sí. Es una carta abierta a todo el comercio, que sí se puede estar unido, que sí se puede trabajar y podemos trabajar con quien esté gobernando, porque como comenta Víctor, ellos van y vienen y nosotros nos quedamos. Sí. La primera verdad es una satisfacción el trato hacia la gente que tenemos todo el comercio, porque lo hemos visto y sobre todo al estar tan organizados como hemos estado, hemos reducido mucho el asalto en nuestras calles con medidas de unión, ¿no? Pero propias, o sea... Sí, exacto. Financiadas por ustedes mismos. Pero es lo que queremos, precisamente, hacer una expansión a nivel del centro, que estemos todos sumamente vinculados para cualquier efecto, apoyarnos todos como obligación que tenemos de apoyarnos unos con otros. A mí lo que me da gusto es que este consejo va a trabajar, ahora sí valga la redundancia, conjuntamente. A ver, vamos a pasarle el micrófono a Sergio Ocio Saavedra, que funge como secretario número dos y que es dueño de multirefacciones allá en la avenida Manuela Vilacamacho. ¿Cuál fue el motivo por el que tú aceptaste que se creara este nuevo consejo del comercio establecido de Atlixco? Es por las más problemáticas que tenemos todos los comerciantes. Venimos, yo creo que de un año muy difícil, donde han bajado nuestras ventas, ha bajado mucho el comercio y ha crecido, aunque no se escucha mucho, la inseguridad. Entonces, nosotros estamos ubicados a dos cuadras de Coppel, o sea, y con el hecho que pasó ayer nos dice que no hay seguridad en ningún lado. Al invitar a todos los comerciantes de Atlixco es organizarnos, es trabajar en conjunto con el gobierno para que busquemos la forma de que, tanto en seguridad, en movilidad, en todos los problemas que tenemos, seamos apoyos por ellos y que sea recíproco la ayuda para que podamos mejorar esto. En realidad, esa es nuestra preocupación en Nabila Camacho. Sergio, como secretario número dos, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Dónde los pueden contactar? Porque ustedes, dice Mati, que van a pasar a visitarlos, pero también cuando no les dé tiempo a visitarlos, ¿a dónde se puede dirigir un comerciante establecido que quiera pertenecer a este nuevo Consejo de Comercio establecido de Atlixco? ¿Dónde los ubican? Pues sería primero, ahorita no tenemos un lugar exacto donde nos puedan encontrar, pero sí tenemos un representante en cada calle, ¿no? Lo primero sería buscar al representante de esa calle y ahí mismo podríamos empezar la forma de incluir a todo el comercio y a todas las personas que gusten unirse al Consejo. Sí, mira, les voy a dar un dato histórico, platicaba yo con la diputada Rocío García Olmedo, que en 1930 había Cámara de Comercio Española en Atlixco y estaba ubicada donde conocíamos el Colegio Josefino, ese era el Casino Español y ahí llegaban los españoles a hacer sus fiestas, ahí bailaban. Pero también había una Cámara de Comercio Mexicana que dirigía a Don Jacobito Oliván y entonces eso era en los 30s, había dos Cámaras de Comercio, una española y una mexicana. Bien, pasó el tiempo y por conflictos se pierde la Canaco Atlixco. Ustedes, muchos de ustedes recordarán que hubo Canaco Atlixco, la Cámara Nacional de Comercio de Atlixco. Se perdió la Canaco Atlixco y bueno, de ahí surge la ASEA, que era la Asociación de Comerciantes ASEA con C y empresarios de Atlixco con el extinto Chavo Dávila Muñoz de Vinaza o Vinodaza, le fue cambiando el nombre. Y bueno, Salvador Dávila Muñoz era el presidente de la ASEA y resulta que en el Bugambilias hacía desayunos y llegaban todos los afiliados a escuchar las propuestas del presidente municipal o del diputado federal o la diputada local, quien fuera. Pero además lo hacía de manera colectiva. Con su fallecimiento, Chavo Dávila nunca pretendió un cargo público. Fíjate que ustedes van a estar inmersos en eso, ¿eh? Porque da fuerza el estar organizados, el comercio organizado, bien organizado, te da mucha fuerza política para lo que tú desees en beneficio de todos. Entonces, ¿qué sucedía? Que Chavo Dávila le ofrecen la presidencia municipal y él en un acto de honestidad dijo no, prefiero seguir siendo comerciante y dirigiendo la ASEA. Y ahí se quedó. Y ahí estaba Juanito Caribe, Nachito Soberanes, Juan Antonio Villarruel, ahí estábamos todos varios. Gerardo Rivera, Miguel Gutiérrez de Tubulares y yo pertenecía a la ASEA. Bien, por eso conozco bien toda la historia. Pero además, al morir Chavo Dávila, se crea una cierta división. Y unos compañeros se quedan en la ASEA, como Carlita de los Alcatraces, Lupita y Socorro Sánchez Romero se quedan en la ASEA. El contador Olmedo también se queda en la ASEA. Y varios compañeros, Gerardo Rivera, Miguel Gutiérrez, se quedan en la ASEA y se forma la CONEA. Bien, entonces en la CONEA todo fue algarabía, pero resulta que el presidente de CONEA, Alfonso Campos, hay que decirlo con toda claridad, gobierna de una manera unipersonal. Entonces, si tú necesitas el teléfono del director de seguridad, le tienes que hablar a Alfonso para que Alfonso le hable al director de seguridad. Y entonces, no, eso no se puede dar. No estoy hablando mal de Alfonso. Estoy diciendo la forma en que gobierna unipersonal y algunas veces autoritaria. Si tú quieres exponer algo, te coarta tu libertad de expresión. ¿Qué sucedió? Que él dice que consigue descuentos del SOAPAMA para algunos comerciantes, entre comillas, algunos. Pero, ¿qué sucede? Que yo platicando con la presidenta electa, la doctora Ariadna Ayala Camarillo, en un programa, aquí en Política Trisquense, donde fueron al estudio anoche, le decía, presidenta electa, ¿por qué hay comerciantes privilegiados? Por ejemplo, en SOAPAMA solo se les hace descuento a algunos comerciantes. Y bueno, si todos generan empleos, si todos están reactivando la economía, pues debe ser descuentos para todos los comerciantes, no nada más para algunos privilegiados. Le digo, doctora, porque es doctora en Derecho, que el piso sea parejo para todos. Y me dijo, sí, Abacum, va a ser el piso parejo para todos. Pero además les voy a dar una buena noticia. Miren, en el consejo directivo del SOAPAMA hay una representatividad para los comerciantes. Yo creo que esa posición la consigue Salvador Dávila Muñoz, Chavo Dávila, para la ASEA. Esa era una posición de la ASEA. Sergio Ríos tenía los documentos, porque también Sergio Ríos, ¿se acuerdan de la panadería Ríos? Tenía los documentos y por eso pelean el nombre. Nosotros somos los propietarios del nombre y de la posición del SOAPAMA. Sin embargo, por tener privilegios Alfonso Campos, se queda él con la posición. En octubre se le vencen sus tres años como presidente de CONEA. Y ahí ustedes tienen la gran posibilidad, oíganlo bien, de que si están bien organizados, hasta forman parte del consejo directivo del SOAPAMA. Porque hay una posición para los comerciantes y no es exclusiva de nadie. Porque ahora dice Alfonso Campos que está ahí a título personal, bueno, ya se va a cambiar la administración, va a tener que salir a como dé lugar. Porque yo ya le dije a la doctora Ariadna Ayala, no se vale que se vayan unos rateros y entren otros rateros, pues entonces quedamos en las mismas. Otra buena noticia, en los tres ejes de la doctora Ariadna Ayala Camarillo está la seguridad, el comercio, la generación de empleos, la industria y el comercio, y la salud. Es decir, ustedes en un buen momento se están organizando para que queden contemplados en el segundo rubro de actividades de la doctora Ariadna Ayala Camarillo. Entonces, yo digo que vayan siguiendo trabajando. ¿Cuál es alguna opinión que tengas? Pues gracias, gracias. Creo que es muy interesante todo lo que nos comentas, Abacum, sobre todo la historia, ¿no? Cómo ha venido, este... Muy bien reconocerlo, toda la historia del comercio, de las organizaciones de comercio que ha habido en Atlixco. Ahorita esta, lo que queremos hacer, y lo hemos platicado mucho, es ser incluyentes. Sí, por supuesto. Muy incluyentes. Porque hay emprendedores, creo que nos denominamos así, emprendedores, el poner un negocio, el echarse la bronca, de pagar la renta, el pagar un depósito, y el creer en nosotros mismos y nuestro producto, creo que eso nos hace ser emprendedores, y eso es de gran... pues es algo muy valioso. El esfuerzo para pagar la quesina, la semana. Exactamente. Y entonces creo que eso es también lo que nos impulsa a que estemos organizados. Esa experiencia que ya hemos tenido, la queremos transmitir a todo el comercio, precisamente, ¿no? A lo mejor sí podemos hablar de que creamos algo grande, con muchos integrantes, queremos ir casa por casa, o negocio por negocio, para irlos incluyendo, explicarles el proyecto, ¿no? Tenemos ya la experiencia de grupos de WhatsApp, ya estamos organizados de mucho tiempo atrás, que esa es una gran ventaja. Queremos ya formalizar esto, que lo hemos tratado, platicado desde años anteriores, no se había hecho, ahorita lo estamos haciendo. Si hablamos de cantidades, nada más en un grupo de WhatsApp tenemos 220, ¿no? ¡Caramba! Estamos haciendo la cuenta que hay como 600 negocios en la periferia del centro, ¿no? Digo, no es que queramos y nuestro objetivo sea... Va a ser un monstruo. Va a ser impactante. Pero sí que seamos unidos, hacer conciencia en los negocios, que necesitamos estar unidos ante la delincuencia y sobre todo fomentando el desarrollo económico, ¿no? Les comentaba ayer, por ejemplo, ¿qué tal si hacemos un directorio comercial de todo lo que hay en el centro? Porque nosotros mismos no sabemos, a veces, dónde encontrar unas memelas, dónde hay un restaurante, o dónde venden cierto producto importado, ¿no? Las plumas que tú encontraste con Martín. A lo mejor no cualquiera lo sabe, ¿no? Entonces, que podamos hacer un directorio, ese es uno de los objetivos también de todo el comercio y que la gente lo sepa, ¿no? Porque a veces no sabe la gente dónde encontrar ciertas cosas y pues ahí es lo que podemos dar a conocer también, ¿no? Creo que ese es el objetivo. Sobre lo que comentas de trabajar con el ayuntamiento y lo de Suapama, yo creo que más adelante se va a ir viendo. Lo que nos interesa y eso sí lo tenemos muy claro, es el beneficio para todo el comercio. Es que es un beneficio, ¿eh? Sí. Así es. Mati. Incluso, perdón, lo que decíamos de la licencia de funcionamiento, Sí. Que pudiera haber un descuento. Es que te apoyas en todo. Claro, pero simplemente, bueno, también es nosotros estar bien, estar pagando agua, o sea, estar en forma, porque a veces hay gente que se quiere aprovechar y nada más tener el descuento, pero también no aporta. Entonces, creo que debe de ser algo recíproco estar en la formalidad y tener orden también en la vía pública, que eso es lo que también nos interesa mucho. Mati, mira, si ustedes logran hablar con la doctora Ariadna, ya como comerciantes bien establecidos, bien organizados, porque tienen experiencia, porque ya están organizados, a ti te ha dado experiencia, a ti te ha dado mucha experiencia estar en grupos, saben trabajar en grupos. Así es. si ustedes luchan por ingresar al consejo directivo del SUAPAMA, van a tener muchas ventajas. ¿Estás de acuerdo? Claro, estamos totalmente de acuerdo, qué bueno que nos los comentó, realmente no lo sabíamos, y hay que checar eso, ¿no? Es lo que buscamos, promover descuentos para todos, todo el comercio, no seleccionados, ni mucho menos. Así es. Sí, nosotros somos pequeños empresarios, por así decirlo, no, no somos grandes empresarios, que estamos buscando nada más para nosotros, es para todos, para que trabajemos en conjunto, hay cadenas, hay grandes empresas que realmente les dan mejores apoyos a ellos que a nosotros, los que somos de acá, de Atlixco, y es lo que buscamos, ¿no? La invitación está abierta a todos, ahorita por ejemplo nos pueden ubicar como los negocios en los que estamos, quien guste allá acercarse con nosotros, y de ahí pues sí, vamos a buscar, ¿verdad? Cómo establecer una, sí, hay una página en Facebook, también de Tres Sur, Tres Sur, Comercio Unido del Centro, así está. Así es, y ahí nos pueden localizar a todos. Ahora las redes sociales, mira, ya no necesitan un espacio físico, las redes sociales, no se encuentran. Y este, ahora vamos con Martín, ya. Sí, sí. Martín, tú acabas de mencionar de las licencias, es algo bien importante, porque mira, unos aportan y otros no aportan. Entonces aquí se trata de que si ustedes a través del Consejo del Comercio Establecido de Atlixco logran que aumenten los ingresos de la recaudación, pero con facilidades, digamos, este, o una, ahora por pandemia, pues vamos a ver cuánto se puede lograr de descuento, pero de manera organizada sí lo van a lograr, Martín. Sí, bueno, es lo que esperamos, este, trabajar con la nueva administración, igual que como se ha hecho con esta administración, pero tener un poquito más de vínculo, un poquito más ampliados y un poquito con más directriz en cuanto a desarrollarnos, si la misma pandemia nos ha limitado mucho, hemos quedado un poco latentes todos por lo mismo, por precaución y sin embargo hemos sido parte de del apoyo al gobierno poniendo arcos de sanitización, etcétera, etcétera, y nos conoce la gente que trabajamos este, sin ningún color, como dice Mati, trabajamos por trabajar, trabajamos por desarrollo, trabajamos por seguridad, limpieza y este, y tranquilidad de la gente. Mira, yo creo que eso te cura en salud, ser una organización de comerciantes apolítica, pero verdaderamente apolítica, es decir, eso te permite hablar, dialogar, negociar con todos, ¿eh? Claro. Y ya, a título personal, si tú simpatizas con alguien, lo puedes seguir haciendo, no se coartan tus derechos políticos, individuales, los colectivos deben ser apolíticos. Claro. Martín, ¿cómo ves? Estás entusiasmado porque tú tienes años con los comerciantes de la 3UR, ¿te acuerdas? los comerciantes de la 3UR, los comerciantes de la 3UR. la verdad, es un grupo pues muy hermanado, la verdad, es que como somos añejos. Se tienen confianza. Sí, todos, todo mundo, ahorita sí nos ha costado un poquito la cercanía con empresas externas, pero ya que nos van conociendo y ya que van viendo los resultados del trabajo, se van uniendo. Entonces, de nuevo la invitación para todos, el que guste puede llegar a cada negocio de nosotros, es decir, yo me interesa o a la página del internet y con toda confianza del mundo, es bienvenido. Sergio, mira, te voy a dar otro ejemplo, en las reuniones de CONEA llegaba el director de seguridad, llegaba el doctor Juan Antonio Pastor, el teniente coronel Enrique Tapia y entonces daban un recuento de cómo estaba la seguridad y entonces decían, aquí están mis teléfonos por si quieren algo, no, 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 en los teléfonos los manejo yo, así decía Alfonso Campos, entonces, yo quiero que, ah, entonces, si tú tenías un problema, le hablabas rápido a Alfonso Campos y Alfonso Campos se comunicaba con la policía y había una respuesta inmediata de cuatro o cinco minutos, hay que reconocerlo, pero por qué no esa respuesta inmediata de tres, cuatro, cinco minutos sea para todos los comerciantes, eso, para todos los ciudadanos, es más, es más para todos los ciudadanos, fíjate que es muy claro Víctor Zapata, ya ven cómo es importante ir dialogando, porque vamos aprendiendo, yo ahorita estoy aprendiendo de ustedes y ustedes de mí, pero además, si ustedes se saben guiar, como lo han hecho estos últimos años, yo creo, les auguro mucho, pero mucho éxito, sobre todo para beneficio de sus propios comercios, de sus propias microempresas y para el beneficio de todos los atlisquenses, porque si generan desarrollo económico, nos va bien a todos, no, si, de cualquier manera, este, le mando un saludo a mis compañeros de Conea a Abraham Lira de los helados, de la fábrica de helados, a tantos y tantos amigos que tengo en Conea y esta crítica solo se la hago Alfonso Campos, si eso motiva que yo salga de Conea, pues lo voy a, voy a salir con mucho gusto, pero dejo muy buenos amigos en Conea, eh, eh, ya muchos ya salieron, muchos están por salir, ojalá y tengan cobijo en el Consejo de el Comercio Establecido de Atlixco, jajajaja, bienvenido, bueno, este, le mando un saludo a, a, este, a mi compañero de la Casa del Obispo, se me fue su nombre, el restaurante de la Casa del Obispo, Gerardo, no, se me fue, se me fue su nombre, tanto que los he tratado, pero igual que ustedes, han luchado mucho por tener sus comercios, eh, y aquí, yo quisiera que todos los comerciantes de Atlixco fueran favorecidos con descuentos, con seguridad, con apoyos para el pago de agua, de licencias, porque es para todos, entonces, yo sí estoy de acuerdo como atlisquense, que sea para todos, bien, algo que quieras agregar, Víctor, por último, algo que alguien que quiera decir algo, pues nada más agradecerte a Bacún, la verdad, este, esta entrevista, esta plática, esta retroalimentación, creo que así debe de ser y debemos ir conectando, ¿no? O sea, la gente que por ahí tiene una inquietud, es muy válida, que se acerque, ¿no? Podemos hacer cosas juntos como ciudadanos, creo que eso es lo principal, en muchas materias, ¿no? Tanto en movilidad, que por ejemplo, a mí también me interesa mucho que las calles estén bien ordenadas, que se dé prioridad el peatón, limpieza, como decíamos, tratábamos ayer los asuntos de las montoneras, que, ¿por qué no ponemos todos botes de basura? Cuestiones e ideas que van surgiendo y que poco a poco las tenemos que ir concretando. Los accidentes de motociclistas. Sí, en el diario. Así es, capacitaciones. Les voy a platicar un ejemplo, en los años 70's, el automóvil más usado en la ciudad de Puebla era el bocho, y había accidentes de bocho todos los días, todos los días, porque era el auto más barato, era el auto más económico para gasolina, para mantenimiento, y hoy son las motocicletas, y ¿sabes qué? La autoridad de vialidad nunca sale a decir uno por uno, una motocicleta es un vehículo y se tiene que esperar como si fuera un coche. Y rebasan por la izquierda. Y rebasan por derecha, rebasan por donde se les pega la gana. Y entonces hacen un operativo, les levantan infracciones, pero al rato todo sigue igual. Se perdió la educación vial. Claro, claro. Entonces, eso, ustedes, como comerciantes organizados, lo pueden retomar. Y pedirle de manera respetuosa y atenta a la autoridad que nuevamente regrese la educación vial. Por ejemplo, es un ejemplo. Al otorgar la licencia, ¿no? O sea, algo muy importante que cualquiera va y saca una licencia es saber el reglamento. O sea, esto también desde el Estado creo que lo deben de hacer, el tener realmente una capacitación a quien quiera una licencia, ¿no? Bien, algo que quieran agregar porque ya estuvimos muy a gusto, ya nos echamos un buen tiempo, se fue el tiempo, muy rápido. Pero, sí, sí, Marti. A todos los comerciantes y los esperamos, este, ya estamos también promoviendo una cita con la candidata electa para que nos empiece a escuchar, llevar proyectos. Así es, sí, sí, es lo que estamos buscando. Para que les dé una audiencia. Perfecto. Y se las va a dar porque miren, está de muy buen ánimo. Sí, 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 sí. Ya ayer fue recibida por el gobernador del Estado. Ah, qué bien. Ayer ya tuvo su primera cita y hoy en la mañana enseñaba yo la fotografía de la doctora Ariadna Ayala Camarillo ya se reunió con el gobernador del Estado, miren. Ah, perfecto. Ayer ya, era algo que le hacía falta. Sí. Ya fue, ya está muy contenta y está muy contenta de que la haya recibido ya el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Qué bien. Porque ya vas a ver cómo le va a hacer para cumplir todos sus compromisos de campaña. Y así debe de ser, con quien esté, creo que debe de haber una relación institucional y de los ciudadanos. Mira, decía Rocío García Olmedo, que la conoces tú también, tú también. Claro que tú. Dice que a Tlisco le va a ir bien porque el gobierno federal es de Morena, el gobierno estatal es de Morena y el gobierno municipal entrante va a ser de Morena. Entonces, por obvias razones, a Tlisco le va a ir bien. Nos va a ir bien a todos. Y ponía yo el ejemplo a Galeazzi con Rafael Moreno Valle, le dio más de cuatro mil millones de pesos entre partidas del gobierno federal y estatal. Ah, y a este señor que ya se va a maestro Guillermo Velázquez solo pudo doscientos ochenta millones. Entonces, fue la enorme diferencia. Sí, es una gran diferencia. pues ya saben que cuentan con el canal, ya conocen el estudio, cualquier cosa que se les ofrezca. se conectan con Nay Rodríguez, que es la directora de información y con mucho gusto se les va a atender y ya se lo dije anoche a Víctor, sin ningún costo. O sea, lo hago de manera muy, este, voluntaria porque me gusta el desarrollo de Tlisco. Gracias. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo en esta emisión especial. Me estuve, el gusto de platicar con Víctor Zapata de Mercanet en la Tresur, es el secretario uno con Mati Bautista del Minisúper Danas en Avenida Independencia. Ella es la vicepresidenta con Martín Carrera de, es el tesorero y es de Galería Palladium, Carrera Marín y con Sergio Ocio Saavedra de Multirrefacciones en la Manuel Ávila Camacho y Sergio es el secretario número dos. Le agradezco su atención y se despide de ustedes el periodista y cronista de Atlixco Abacum Reyes Parra que pase un excelente día. Muchas gracias.